Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, un saludo. Gracias por atendernos. No, al contrario, Mario, un placer por hacerlo. Bueno, y gracias por acompañarnos en esta segunda edición del año, en este siglo XX-XIV, noveno consecutivo en esta emisora y vejísimo noveno, en nuestro caso, de ediciones reales independientes. Entonces, bueno, Eugenio, en medio de todo este barullo que hemos analizado recién con Carlos Fara, desde el punto de vista político, y con el doctor Gutiérrez, desde el punto de vista económico, nuevamente el tema provisional sigue en vía muerta. Sí, en realidad Caputo, el actual ministro, sigue haciendo la política de masa, ¿no? Y profundizada, porque fíjese que estamos en un tercer mes consecutivo, las mínimas con el miserable bono que cada día sale menos, el 30% va a ser más o menos el reajuste de marzo, con un acumulado de inflación de 70 puntos, el resto de las categorías están aún en peor situación, porque se van degradando cada día más. El gobierno va cumpliendo su objetivo, que es ajustar medio punto más, 0.4, sobre los fondos de pensión, y la situación, como lo venimos repitiendo sin ninguna repercusión, salvo el sufrimiento de la gente, sigue adelante, inclusive con complicaciones, que tal vez quienes integran el sistema político, y yo comentaba días pasados, estuve con casi todos los bloques, por ejemplo, cuando se hablaba del IPC aplicar como criterio de reajuste, que puede ser razonable, pero si va a ser a partir de abril, me pregunté, ¿y qué va a pasar con los bonos? ¿Se van a integrar el haber para calcular la movilidad? Partiendo que hay que tomar como base el mes de diciembre, pero al margen de esto. ¿El bono va a ser parte del haber o no? Porque acá está el dilema, si se reajusta el 30% o lo que fuera en abril, sobre 105.000 pesos, sobre 160.000 pesos. Sí, perdón. No, estaba viendo que la coalición cívica propuso una nueva fórmula, que incluso prevé un 10% adicional en marzo. O sea, lo de marzo, de acuerdo a la fórmula todavía vigente, la fórmula Fernández todavía vigente, rondaría el 30%. O sea, lo que propone la coalición cívica sería un 40%. La cuestión es de ahí en más que, ¿no? O sea, en definitiva, con un 40%. Supongamos que acceda al gobierno, un 40%. Todo lo que viene de arrastre. ¿Sabe por qué digo esto, Eugenio? Porque nos cansamos de hablar durante todo el año pasado. Así es. O sea, acá están todos de acuerdo. No son ni libertarios, ni kirchneristas, ni trotskistas, ni nada que se les parezca. Acá están todos de acuerdo. Están haciendo el ajuste donde se corta el hielo por lo más delgado, por los jubilados, por el presupuesto provisional. No hay ninguna duda. Y después muchos de estos dirigentes políticos, de un lado y del otro, se quejan de la industria del juicio. Si ellos son los principales promotores de la industria, ¿está ahí? Pero, por supuesto. Vamos a ya incorporar a Adrián Trocoli. Adrián, Mario, te saluda. Gracias por atendernos. Hola, Mario, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Mirá, estábamos avanzando acá con Eugenio. Estamos hablando de la posibilidad de que incluso se aplique una fórmula como la que está proponiendo la coalición cívica, un 30% por la fórmula Fernández, que todavía está vigente, más un 10%, que sería un 40%, después de ahí en más, no sé si sería por inflación, pero en definitiva, como veníamos conversando entre los tres todo el año pasado, se van a comer la mitad de la pérdida de poder adquisitivo. O sea, libertarios, peronistas, kirchneristas, federalistas, lo que se quieran llamar, se están poniendo de acuerdo para hacer ajustes por el presupuesto provisional. Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Y además, quiero que vos señales esto, porque lo que estaba justamente cuando te ubicaron en línea, en definitiva, después la clase política, la casta, se queja de la industria del juicio. Si son ellos los principales promotores de la industria del juicio, Adrián. Sí, bueno, dos cuestiones muy sencillas. La primera, la industria del juicio funciona pura exclusivamente porque nos dan materia prima. Si ellos no le inyectan a la industria la razón de ser que los jubilados cobran mal, no habría ninguna industria del juicio. Esto es fácil. Más que le cobran, les pagan mal, ¿no es cierto? Les pagan, pagan horrible. Bueno, dos tonteras. La primera, como Eugenio dijo 20.000 veces, el ajuste ya se hizo. El ajuste lo hizo Massa, lo hizo Fernández, lo hizo Macri. Algunos en mayor o peor medida, más grosero, más subrepticiamente, pero el ajuste ya se hizo. Cuando salió en 2020 la ley de no sé qué solidario era y que los jubilados que más tenían que ser más solidarios con los que menos, eso es un robo al tipo que aportó, punto. Pónganle el nombre que quieran. Pero entonces, lo que se está haciendo ahora, es más, yo voy a decir una barbaridad, perdonen, ¿eh? El más bueno de todos es mi ley, porque al mantener esto, no está haciendo lo mismo. De otro que era sacarle más todos los meses. Por supuesto, el más bueno es el tuerto. Esto no alcanza, nosotros no alcanzamos sino que hay que hacer otra cosa. Ahora, la lógica de este gobierno es, con este nivel de gastos, con seguir pagándole más, no necesitamos ajustar más el torniquete. Ya está. A los jubilados los mataron los últimos tres que estuvieron. Entonces, nosotros simplemente los seguimos manteniendo, como digo yo, en el subsuelo, porque no es que están a mantenernos a flote. Están muy hundidos. Esto es un hecho. A mí esto me cae mal, pero no me preocupa. Lo que me preocupa, lo que realmente digo, no le encuentro razón de ser, es que nadie, ni siquiera uno de todos los diputados, diga, ok, están mal, ¿cuándo levantan? Porque si alguien dijera una barbaridad, ¿no? Como dijo en campaña a mi ley, las reformas previsionales son de segunda generación y vamos a ver los efectos en ocho años. Eh, los jubilados no tienen ocho años. Pero sería un plan, con el cual no estoy de acuerdo, hay que cambiarlo, mejorarlo. Pero sería un plan. Acá es el no plan. Es, como dice mi amigo Eugenio, es el rifle sanitario. Esto por un lado. Por el otro. Por otro, vos me hablaste de la industria del juicio. No les queda opción, yo conozco muchos jubilados que me dicen, si yo no quiero hacer juicio. ¿Hay otra opción? Sí, seguir con lo mismo. No, eso no es una opción. Ya no es más una opción viable. De hecho, le están atando las manos al Poder Judicial. El Poder Judicial podría haberles dado un changüí, alguna espera, alguna cosa. Sí te digo dos cuestiones que tienden a que esto tenga que salir. La primera, un juicio de la Corte, aunque salía mañana, que no va a salir mañana, pero probablemente salga algo pronto, no lo paga este gobierno, no lo paga el que sigue. Esto ya lo hablábamos, los tiempos normales de cancelación de los juicios son entre que uno lo empieza hasta que uno lo paga, mínimo, 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 cuatro años. Entonces, con lo cual, la Corte perfectamente puede decir, no es contra mi ley, pero bueno, alguien lo va a tener que pagar. Y la otra cuestión es que hay una connivencia, hay un favor por parte de la justicia, a veces con más o menos buenas intenciones, de licuar la deuda. Cuando te ponen tasa de interés pasiva, lo que significa es que el último año, año cerrado, enero a diciembre del año pasado, la tasa de interés que le pagaron a los jubilados, que ganaron el juicio, fue de 105,6%, contra una inflación, se la saben de memoria, del doble. El doble. Poquito, centavito menos del doble. Entonces, cuando la del último año se come la mitad de la deuda, se come la de todos los años anteriores. Entonces, los juicios que se pagan hoy, que se pagaron en enero de este año, les pagaron la mitad de la plata que le deben por los 5, 6, 7 y 8 años de juicio, porque la inflación se los comió. No solo esto es con el haber jubilatorio de todos los meses. Licuaron, perdón, lo voy a decir con todas las letras. El señor Sergio Maza licuó la deuda que tenía el pasivo con los jubilados por pagarle mal a la mitad. Esto, producto de la inflación en ese momento del 140%, cuando era el candidato con más votos. Esto se sabe y esto ya todavía no ha sido recepcionada, pero generó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra vez la Argentina está discutida ante los foros de Derechos Humanos por el trato con los jubilados. Eugenio, para cerrar, en su caso, ¿qué propondría de la inversión? ¿Volver a la fórmula de Macri o a la fórmula incluso anterior a la de Macri? ¿Cuál sería mejor? No, pero puede ser el IPC siempre que se tome como base, primero, cierta recomposición de todo lo que perdieron el año pasado y que se tome como base diciembre. Si no, en realidad, cuando el bono se integre, que este es el otro gran tema, el bono sigue siendo, no se sabe qué, no saben los jubilados qué. Y hablan de la mínima solamente, de los de la mínima, y digo, hay dos millones y medio que no tuvieron ningún bono y que hoy son los que se acercaron a la mínima. Es decir, está todo distorsionado, ¿no? Adrián, Eugenio... Me hizo pensar Eugenio en una cosa. Perdóname, Eugenio, que te corrija. Sí. ¿Vos sabés qué hay que tomar de base? 2016. Hay que tomar IPC, pero de base 2016. Está bien, claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Listo? Sí. Dame IPC a partir de marzo, abril, cuando vos quieras. En cómodas cuotas, te lo fracciono en tres, pero base es 2016. Después me empezamos por 2017. Yo quiero cobrar lo mismo que cobraban en 2017. Adrián, Eugenio... Simplemente señalaba como último ver, razonable, razonable no, digamos, de referencia en estos meses de diciembre, porque ya tenemos un 70% más de inflación acumulada para marzo, pero coincido totalmente. Bueno, gracias por... No, claro, lo que decís, Eugenio, es que ya es tan horrible, paren de pegarle masazos, porque esto sería insoportable. Perdón por robarte el tiempo. Muchísimas gracias, Mario. No, al contrario, gracias por habernos acompañado ustedes. Un abrazo grande. En esta segunda edición de nuestro programa de la visera de este ciclo 20-24. Gracias. Ahí estaba Adrián Trócoli, abogado provisionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.